Se tendría que comprobar que Rafa Márquez sabía que ese dinero era ilícito porque está cabrón andarle verificando las cuentas a cualquier persona con la que tú tengas datos comerciales. Acuérdate que hay una ley de lavado de dinero y hay un cuestionario que tienes que hacer cuando te vas a meter a hacer... Así como con la visa, ya ves cuando va a sacar la visa que te pregunta, ¿Usted es terrorista? ¿Usted quiere entrar a Estados Unidos para matar mucha gente con un atentado terrorista? Y te preguntan como 20 veces eso y tú dices, ay, pendejos, pues, ¿quién les va a decir? Obviamente nadie les va a decir que sí, ¿verdad, güey? Pero ahí es como que ya... Para que ya te tenemos amarrado de que mentiste a la ley. Ya, ándale, ya es una... Es un agravante. Es un agravante. Hay cuestionarios, la ley de lavado de dinero, hay cuestionarios que te hacen, cuando tú vas a tener una sociedad que le preguntas al vato, ¿Usted es narco? ¿Usted está lavando dinero el narco? Y ya tú te proteges, ¿verdad? Ahí es donde tú te proteges. No, pues, este güey me dijo que no. O como en las películas, otra vez, güey, que también no sé si sea cierto, pero en las películas, cuando hay un infiltrado, güey, le preguntan, ¿eres policía? Y si el vato te dice que no, ya toda la investigación ya valió verga, ¿verdad? El güey... Si un pinche hace cuenta que está... Si a un infiltrado le preguntan que es policía... Así, si le hacen la pregunta directa, el vato tiene que decir, Simón, soy policía. Y ahí se lo va a cargar la verga, entonces el güey tiene que decidir. Es la verdad. Si a la verga la investigación, y todo el mundo lo van a matar, güey. O si quiere que lo hagan tamales ahí mismo. O si quiere que lo hagan tamales ahí mismo. Bueno, en las películas así sale, ¿verdad, güey? Entonces ya siempre le pregunten y es donde se arma la balacera, ¿no? Porque le, güey, ¿qué le queda más que empezar a tirar chingazos? Total que, bueno, ahora, esa ley es relativamente nueva, güey. ¿Quién sabe si sea retroactiva? ¿Quién sabe si sea retroactiva? Pues eso habría que ver. Y desafortunadamente aquí el güero, el güeritócrata, los güeritócratas no vinieron. Andan ocupados. Están preparando ahí la defensa de Rafa Márquez. Preparando la defensa de, a lo mejor de Julián, de Rafa, a lo mejor del mismo tío. Este, no sabemos, pero pues no están aquí. Entonces no pueden, pero pues bueno, papá, eso es el tren para especular. Sí, para soltar pendejadas a las. Somos especulares. Especulares, sí, pues hasta ahí, güey, lo de Rafa, güey. Yo, yo este, yo también quisiera tocar la parte de que. Ahora sí, antes de que se te salte la vena, se te explote esa vena que. Si estuvieran, está así como el del meme que, que el chavillo ese del meme que le está explotando las venas, güey. Por favor, háblanos de Enrique Peña Nieto. El, mira, güey, la, se supone, güey, los de la tesorería de Estados Unidos le informaron a la PGR que, que iban a hacer este anuncio. Le tenían que haber informado, puesto, y a Hacienda también, puesto que por ahí viene el, 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 el congelamiento de las deudas, de las. De los bienes. Pero dos días antes o un día antes de que se diera este anuncioso, anunciazo, güey. Anuncioso. Este, pues sube Peña Nieto una foto ahí con Julián, güey. O sea, la andaban con. Esa, es la lancha que está, que está este Velasco paseando en lancha, que pues sabemos que le gusta pasear en lancha. No había escuchado esa expresión de homosexualidad, güey. Y a Peña también se especula. No había escuchado que. Que les gusta pasear en lancha. Bueno, andaban ahí en su hobby de pasearse en lancha, pero con Julián. Es que, es como en cada estado, güey. O sea, cada, cada estado tiene sus figuras artísticas, deportivas, culturales. El Buki, anuncia Michoacán. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, pues estaba Juan Gabriel y Juan Gabriel andaba para todos lados con el gobernador, güey. En este caso se dice que Julián anda para todos lados con Manuel Velasco. Luis Miguel para todos lados anda ahí con el Héctor Astudillo, el de Acapulco, Guerrero, güey. Rafa Márquez era muy compa de Aristóteles Sandoval, el actual gobernador de Jalisco, güey. Y era, pues, era así compita de los Calderón, güey. Sí, salía con los Calderón. De hecho, también acababan de sacar un anuncio ahí. De la clase política también, güey. Entonces, este, eh, Julián, pues, andaba paseando ahí como siempre, güey, que ha de tener oportunidad de ir Peña a Chiapas, güey. Pues, le cae Julián, ¿no, güey? Pues, porque es de la clase política chiapaneca y del poder, de los nuevos poderes fácticos. Porque aunque cambie de partido, yo creo que ahí va a seguir Julián presente. Aunque traiga este... Es la ventaja de ellos, ¿no? Sí, entonces, este, pues, una, ahí hay dos escenarios. O la PGR ya sabía de esas alturas y... No, la PGR ya sabía. Pues, se me hace bien que el traidor, no sé si del... Si le hayan enterado directamente a Raúl Cervantes, que es el titular, o le hayan informado a un mando medio y ese mando medio no subió, pero no le informaron a Peña. Y Peña, pendejo, se dejó fotografiar y su... Y no solo se dejó, sino que él presumió esa foto con Julián, güey. Y no la borraron, ¿no? Sí, la borraron, güey. Todavía se vio más de la verga, güey. O sea, ya la cagaste, pues, ya de ahí déjale y justifícate, güey. Pues, yo no sabía y la chingada, pero lo hace ver así como que, ah, fui un pendejo. Entonces, este... Era... O ya sabía la PGR y no le informaron a Peña Nieto y ahí trae su propio enemigo en la alcoba, este, Peña. O la otra es que esto ya lo tenía listo la tesorería desde hace rato y se esperaron a que Peña mostrara vínculos con cualquiera de los dos para soltar el chingazote, güey. Para decir, a lo mejor, desde... Porque yo no creía, güey, pero toma más fuerza esto en mi cabeza. Que decían, ¿pero cómo le van a creer al gobierno de Trump? Pues, ese pinche gobierno culero. O sea, le andan haciendo todo nomás para andar, este, aterrorizando gente e improvisados y nada de lo que hagan es en serio. Y ahora sí tomamos muy en serio la acusación que le hace la tesorería estadounidense. Yo pensaría que las dependencias allá funcionan más independientemente de la cabeza que aquí, güey. Y que a pesar de que la cabeza sea un pendejo o sea un, este, que no creo que sea pendejo Trump, pero lo que no tiene es experiencia político-técnica, este, lo que es financiera, güey. Maquiavélica. Pues yo quisiera suponer que la tesorería tiene su rango de maniobra mucho más amplio que el que Hacienda aquí, por ejemplo, güey. Que Hacienda aquí es de las más técnicas y de las más serias en su trabajo, güey. Del país, güey. O sea, en relación a las otras secretarías, güey. Sí, sí, de menos electoreras, pues. Sí, güey. Sí, entonces, yo ya no sé, güey, pues si lo que quisieron hacer ellos fue aprovechar que en el marco del anuncio de Peña, de que aquí ando con el culión, ahora sí ahí les va su pinche anuncio para que vean que allá todos son más hombres, esos marcos. Y ahora sí, Peña, ¿quién iba a pagar el muro? ¿Qué me decías tú del muro? Pues era lo que te estaba diciéndolo otra vez, güey, que te le pones muy verguitas a Trump y Trump te saca esos pinches cuantones, güey. Y es lo que yo te estaba diciéndolo otra vez, porque este güey tiene el culo en la mano cuando no habla con Trump, porque tiene la cola larga, güey. Pues sí, güey. O sea, y el Trump también ha de tener la cola larga, es que Peña no tiene una agencia de inteligencia para estar verificando a Trump, güey. Y pues eso, eso y… Ahora, pero de todas maneras, de que hubo una omisión en la PGR, lo hubo, güey, porque pues la PGR, o sea, ese es el plan de los gabachos, güey. Ese, sí, en tu especulación, ese era el plan de los gabachos, pero eso no quiere decir que la PGR no tenga también acá sus, pues sus obligaciones, ¿verdad, güey? Y lo ve, oiga, están haciendo estos pedos estos güeyes abusados. ¿Ya nos pidieron esta información de este güey, de este otro güey? No, pues sencillamente… Ya no se saque fotos ni con uno ni con otro. Ni con uno ni con otro. Bueno, pero pues a lo mejor, si esas fueran, güey, pues ya no se podría sacar fotos, Peña, güey. ¿A cuántas güeyes no le han de haber pedido ya? No, pues sí, ni pedo, güey. No va a subir fotos a usted solo. No, pura selfie, güey, ni pedo, ese chico, güey. Sí, güey. O está medido el chingazo, que en este caso seguramente no estaba medido, porque no estaba medido que quitaron la foto, güey. Pero en muchos otros casos, güey, se ha de estar medido. No, pues sabes que este, güey, ¿y cuál es el pedo? No, pues que está involucrado con un tío del hijo del primo del vecino. Polo no, güey. Porque, por ejemplo, hay un vato, güey, que salió ahí el Fernando Belauzarán, güey. Este, que también vive para López Obrador, por para de López Obrador. Sí, de que uno de los cabrones que salió ahí. Que uno de los cabrones. Hasta fue diputado federal. Fue diputado federal de Morena, que, no, no, ese güey no sale en la lista esa, güey. Pero que está vinculado porque la tía del primo del hijo del vecino de la cuñada. Del tío. Del tío. Del cártel del tío. Está relacionado con Rafa Márquez. Vivía en la misma calle cuando eran chiquitos. Entonces ya salió y lo este, güey, y la verga. Pero no hizo eco, ¿me explico? No, no hizo eco. Eso nomás él lo sacó porque ese güey está... No, no, güey, pues es que lo van a ir, si le van a pegar también a Rafa, lo van a ir dosificando, al peje lo van a ir dosificando, güey. Pues que es mucha pinche información, güey. Los mexicanos... No, pero tenemos que aprovechar cuando sale el putasote, güey. No, pues ya el lunes, el martes, güey, a lo mejor, güey. Como lo de Eva Cadena, güey, tenían su colección de videos y los fueron soltando uno cada semana. Sí, exacto, pero este madrazote, güey. Pues apenas pasó el miércoles o el jueves, güey. Por eso, pero ni modo que... O sea, esta madre... El lunes le van a seguir encontrando Ebra, güey. En mayo del dos mil dieciocho, güey. En marzo del dos mil dieciocho esta madre ya se olvidó, güey. Y Rafa Márquez ya solucionó sus problemas, güey. Yo te estoy hablando de que si le van a seguir sacando cosas a este pedo y sacándole, pues ya tenemos el chingazo aquí, hay que sacar raja política. Eso se va a ver esta semana que viene. Por eso, pero, por ejemplo, las fotos de Margarita y de Peña empezaron a darle vuelo por todos lados ese mismo día, güey. A lo mejor le calcularon que... Pero ni tanto vuelo, güey. Yo la de... La de Margarita me llevó por ti, güey. En mis chats de amigos pristas, güey. No circuló eso. Por eso, pero Margarita, güey, pues... No mames, güey, es Margarita, güey. O sea, si le van a sacar raja, yo creo que... Le calcularon que era mucha la conmoción que sentía la población pendiente, güey. Porque Rafa sí era un vato respetado, güey. Y este... ¿Cómo lo del ojo sí? Pues porque era un arco, güey. Un arco formalito, formalmente narco, güey. No, yo creo que en este caso, pues no... ¿Están respetando el luto de la gente, güey? Yo creo que... Tú no sientes... Bueno, no sé tú, güey, pero yo sí me siento culero todavía. No, yo... De pensar que Rafa... No, no, pero yo digo, hablándole específicamente en el caso de López Obrador, yo creo que... Pues no hubo manera de ligarlo, güey. Más que esa mamá que sacó a ese güey. Vamos a esperar esta semana, güey. Pero... Yo creo que esta semana, si lo van a ligar, todavía hay posibilidades de que lo hagan esta semana, güey. Pues a lo mejor le dan vuelo a esa madre, güey. Pero yo no vi que nadie le hiciera eco, güey. O sea, este vato porque está obsesionado, güey. López Obrador lo violó de chiquito, yo creo, güey. No sé, tiene una obsesión bien pirata. Y pues Juan Muñoz también, güey. No, es que Fer me lo usarán, de eso vive, güey. No tendría notoriedad política si no hubiera sido por las rivalidades que ha... Primero, la que construyó con Fernando, con el subcomandante Marcos, güey. Su primera rivalidad con la que el vato trascendió a la vida pública fue por la que él solo se generó con el subcomandante Marcos. Pero pues en ese entonces eran tiempos de los periódicos. Ahorita ya con redes, el vato ha logrado ser más incisivo con la que tiene con el peje, güey. Entonces, pues ese es su capital político, güey. Pero yo nunca he visto y nunca voy a ver al peje que diga ¡Ey, güey, la usarán esto, güey! Ni si acaso la raza así del nivel del... Pues no sé, güey. Es que en su momento creo que sí le contestó, güey. O sea, es que este güey le sacó una carta pública que sí hizo eco porque era... Se le están saliendo de las trancas sus correligionarios. Ahorita pues ya es un perre de morena, güey. Ya no tiene para qué contestarle, güey. Bueno, pero ya nos estamos... Pero volviendo a esto, güey, pues... Yo nomás quiero, no como conclusión, güey, sino ver la discusión general de... Don Vix lo plantea muy claro en un hilo, güey, que fue lo único que le leí esta semana, güey. Para tu pesar ya no he podido leer a Don Vix con la religiosidad con la que lo hacía antes. A Don Prix. Ya tengo más jale, güey, ya tengo más trabajo que sacar y ya no me da tanta chance de tuitear. Pero la forma en que están diseñadas las élites mexicanas, güey. Ah, bueno, ahorita me meto con eso de Guadalajara. Este, la forma en que están diseñadas las élites mexicanas hace casi imposible ir a una fiesta, güey, de alto nivel. Sin que te topes narcos ahí, güey. Por ejemplo, o sea, le sacaban una acusación a Jared Burgetti de que él había estado en una fiesta donde... En Sinaloa, pues imagínate, en Sinaloa, güey. Donde había también unos narcos, pues, ¿sabes qué? No, y se toman fotos, güey. Y luego aparte pusiendo personajes públicos. Las noticias serían que no, este, que fue una fiesta en Sinaloa donde no había narcos. Eso sí sería una noticia, güey. Entonces, este, pero con el nivel de México, si no van los narcos en específico, van cabrones que les lavan dinero. Y que se han obtenido notoriedad gracias al lado de dinero que hacen con estos güeyes. Entonces, se me hace muy difícil que nos salgamos de esas dinámicas teniendo el nivel de narco que tenemos en México. ¿Y cómo le hacemos para combatir eso? Pues, por la legalidad. Teniendo la estructura económica que tenemos en México, güey. Bueno, aparte, güey, ¿la legalizamos o pues ya renunciamos a...? Ya hemos hablado del tema de la legalización, güey. O sea, ahora lo que vamos a tener es raza que está lavando dinero, o sea... De secuestradores y traficantes de personas, güey. Pero eso como quiera generar, yo creo que esa madre generaría más repulsión de nuestras élites, güey. Porque si también nuestras élites lo han consecuentado y se juntan con ellos, es porque el narcotráfico yo no aprecio que tenga una carga moral. O sea, no hay gente que diga, ay, híjole, qué mal estás haciendo por vender drogas, estás envenenando niños. O sea, a lo mejor el DJ ya dice eso, güey. O alguna gente dice ese pedo de que estás envenenando niños. Pero fuera de ahí, pues no, no, este... Incluso a nosotros no nos parece un pedo moral, güey. Eso es un asunto ya de las implicaciones que llevan. No, pero sí, o sea, sí sabes las consecuencias que trae en términos de vidas humanas y... Más allá del que se muere de una sobredocia. Pero no por vender drogas, güey, sino porque te peleas y matas género. O sea, pero no por las drogas en sí. Ahora, añádele que las vías son violentas y que el negocio es la violencia misma. Y yo creo que ahí sí generaría más repulsión de las élites, güey. ¿Tú crees que las élites... Ahora, imagínate hablando a nivel mundial, las élites de nivel mundial que no están conscientes del tema del tráfico de armas o la venta legal de armas, güey. A un pinche país donde se van a hacer caca todos contra todos, güey. Y ¿a poco las élites se tocan el corazón, güey? Para hacer negocios de ahí. No sé. No creo, no creo, pero... A lo mejor del grado de... Debe haber cabrones que sí. A cierto nivel, a cierto nivel, cierta raza se retraería, güey. Pero de que el negocio sigue, el negocio sigue, güey. Show más ganas. Pues yo aún tengo la expectativa de que...